hola hola cómo están bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y a su cocina si esta vez les estoy trayendo una nueva receta ahora una receta modificada dejamos así este porque algo parecido ya tienen en el canal que son tortitas de pollo y surimi o pueden ser simplemente de pollo el día de hoy voy a hacer algo muy parecido van a ser tortitas de camarón con con queso y dije por qué no compartirles esta receta porque puede que hay gente que no coma pollo por ejemplo no coma carne como tal y este pero si coma pescado o bueno mariscos digamos así y les guste más esta receta tal vez o les sirva más esta receta y este por cierto si escuchan algún ruedito por ahí pues mi hija me está acompañando el día de hoy aquí en la cocina y bueno ya están viendo este los ingredientes que vamos a necesitar obviamente necesitamos camarones yo tengo estos ya descongelados que es lo primero que tienen que hacer son de la marca Neptuno y son 450 gramos y este luego necesitamos queso de su preferencia de su gusto por así decirlo puede ser queso manchego como el que tengo por cierto yo lo tengo rebanado así que lo voy a cortar este en pedacitos más chicos pero este pueden comprar un pedazo y rayarlo necesitamos unos 100 gramos y en 120 gramos a pueden usar queso mozzarella por ejemplo también que va muy bien digamos así luego necesitamos sal aquí tengo la sal pimienta negra y aquí tengo también ajo en polvo que pues si no les gusta no lo usen y aquí tengo también hojas de perejil que también voy a usar un par de cucharadas necesitamos un huevito a tres cucharadas de maicena al igual que a tres cucharadas de harina la de su preferencia y necesitamos también a mayonesa que vamos a usar también a más o menos tres cucharadas de mayonesa y pues realmente eso es todo y bueno como ya les dije lo primero que tienen que hacer es descongelar el camarón que tengan este al menos que lo hayan comprado fresco obviamente pues no no necesitan descongelarlo y este y luego ya cuando se descongela vamos a bueno se ha descongelado en mi caso este ahora lo voy a sacar de esta bolsa lo voy a secar con una toallita de papel para que no esté tan mojado digamos así tan tan con agua digamos así y lo voy a cortar y cortar en trocitos más chiquitos y bueno como pueden ver ya corté en trocitos más o menos chiquitos el camarón al igual que el queso ya que lo tenía rebanado obviamente si ustedes tienen un pedazo de queso el que sea mozzarella manchego este lo pueden rayar obviamente y bueno ahora vamos a mezclar estos dos ingredientes junto con un huevo y tres cucharadas de mayonesa y también vamos a poner según el gusto de uno pero más o menos una cucharada de perejil también un poquito de sal y pimienta negra y bueno ahora acaba de poner tres cucharadas de harina y tres cucharadas de de maicena es lo que tengo yo en mi casa o en mi casa digamos así y este y también un poquito de ajo en polvo y pues empecé ya a mezclar para mezclar todos todos los ingredientes y bueno cuando tengan ya la masa lista bien mezclada los ingredientes bien mezclados toman una cucharada de sopa y esté más o menos llena digamos así la ponen en aceite ya precalentado y esté a fuego medio y aplanan sus tortitas y las van dorando de ambos lados hasta que estén listas y bueno estas son las tortitas de camarón o de camarón con queso como pueden ver se ven igualitas a las de pollo pero pues puede que alguien prefiera estas alas del pollo y obviamente las pueden comer también con arroz con verdura pueden comerlas solas en un sandwichito pueden comerlas calientes o frías por ejemplo pueden llevárselas no sé a la playa por así decir no si si prefieren no comprar nada en la playa por ejemplo o bueno a un lago por ejemplo que en lituania es muy popular por así decirlo en verano ir a la playa y este llevarse unos sandwichitos o algo así o a ir al lago y pues no comprar nada del súper por así decirlo no y no gastar más dinero entonces son perfectas estas tortitas y las pueden comer frías con un pebinito con un jitomatito por ejemplo no y espero que les haya gustado esta receta si la hacen en sus casas por favor después compartan en los comentarios que tal les parecieron si les gustaron no les gustaron más o menos y también compartan si ya han hecho las otras de pollo pues cuáles prefieren ustedes todo en los comentarios suscríbase a este su canal y pues denle me gusta obviamente el vídeo compartanlo en sus redes sociales les mando muchos besitos y buen provecho bye